Una vez más, el distrito escolar de Robstown está defendiendo el uso del nombre Cotton Pickers o Piscadores luego de que se hiciera virar un video en redes sociales. A través de un comunicado, el distrito se refiere al video publicado por un creador de contenido afroamericano la semana pasada como un intento de difamar el nombre de la mascota escolar. El superintendente, el doctor José Moreno, dice que respeta la opinión de los demás, pero que en este caso, Cotton Pickers es razón de orgullo para los residentes de Robstown. Es algo que tenemos mucho orgullo porque en eso, todas las familias, desde el 1900 que comenzó, fuimos piscadores para poder darle comer a nuestras familias, darles un techo a nuestras familias y educar a nuestras familias. El superintendente dice que no están considerando cambiar el nombre dada la historia detrás del nombre Los Piscadores. Cabe mencionar que de acuerdo al Censo 2020, el 90% de unos 11 mil residentes de Robstown es de origen hispano.